Nosotros somos literalmente una barrera antimicrobiana y bactericida en la parte íntima. No permitimos, mediante la prenda, que cualquier bacteria o microorganismo que se encuentre en el ambiente penetre sobre la parte íntima. Y en el contacto de la prenda sobre la zona en cuestión, pues lo que hacemos es una reducción de más de un 70 y 80% de esta infección, y en el caso de algunas bacterias incluso de un 100%, aproximadamente en unas 24 horas. Somos todos. Gracias.